Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. La matutina de hoy se titula, Mi Cabeza. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Ya estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios colocó la cabeza en la parte superior de tu cuerpo? En tu cabeza se encuentran los órganos de los sentidos, tus ojos, tus orejas, tu nariz, tu boca. ¿Puedes imaginar la cabeza debajo de tu cuerpo? No, sería muy complicado ver, escuchar o saborear. Dios es sabio y no se equivoca, por eso colocó tu cabeza arriba. Dios requiere que seas un niño disciplinado en todo lo que hagas, para que te coloques en la parte, en la posición de la cabeza, arriba. Y quiere que sus hijos sean primeros lugares y no los últimos. Si te esfuerzas y obedeces sus mandamientos, tendrás asegurado el éxito. La actividad de hoy, inclina tu cuerpo y coloca tu cabeza lo más bajo que puedas entre las piernas. Comenta con mami lo difícil que sería tener la cabeza en esa posición. Querido padre, gracias por mi cabeza, ayúdame a ser un niño esforzado. ¡Hasta otro día, niños! Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!